No! ¡Cubridme! ¡Me muevo! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Joder! Debí haberme lo imaginado Señor Me ha faltado poco I believe I believe I can fly I believe I believe Go there! OOF 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si me entiendes. No sé si conociste a mi ex, her padre, pero ya te digo yo que es un malnacido, es egoísta y más tonto que un bocado en la polla. No me juzgues mal, adoro a Xander, pero esta gatita tiene que variar su dieta. Además, el sabio... Oh, you touch my color, look. Mmm, my ding-ding-dong. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!